hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo más para el canal de tati aquí está tati qué tal cómo están bien pues ahorita estamos sobre la carretera vamos hacia un rumbo un rumbo fuera de nuestra área de confort batati de hecho hoy es un día domingo hoy un domingo no trabajaron los albañiles se tomaron descanso y pues nosotros quisimos también como despejarnos ya que toda la semana también pasamos ahí ocupados pasamos haciendo cargando esto cargando madera cargando de todo y pues la verdad de que si nos ponemos así como que como que no sé como que nos entra algo como una como un desgane o sea nos merecemos un descansito también bueno ahorita no les vamos a decir hacia dónde vamos sino que sólo vamos porque vamos pero me imagino lo que hay así vamos por un buen motivo porque a mí se me antojó algo y porque a tati también entonces entonces es cierto y pues para cumplir para cumplirle su petición mi reina vamos pues vamos para allá y este no les vamos a decir todavía a dónde vamos pero espérense a ver todo el video para que se den cuenta muchos van a decir este usen casco es en otro verdad pero es aquí bien cerca no es fuera de lo normal de que hay que bruto está bien lejos no está bien cerquita de donde vivimos donde está ahí sí para allá sí entonces pero vamos despacio vamos despacio si hay veces que se topa uno con otras personas que van rápido la verdad de que pues vamos algo precavidos vamos a ir siempre precavidos tomando este toda señalización a su pie a como está verdad entonces vamos a continuar nosotros con esta trayectoria y con este y con este mini viajecito se podría decir mini viajecito porque no es un viaje que se diga esperamos que un día sí esperemos no porque para eso se tendría que llenar la pepa para poder ir porque la pepa es para una luna de miel esta era una luna de miel pero nos falta bastante nos faltaba un pedacito para llenar así vaya que maneja que yo llevo un ok ahorita vamos a salir de aquí que llegue a cuatro mamas vamos a llegar casi vamos a llegar aquí esos de allá venimos ahorita vamos bueno amigos entonces ya llegamos pero este aún no no les hemos mostrado que a dónde va sino que sólo es si volteo la cámara para allá un tantito van a ver dónde estamos así que mejores esperamos y sólo voy a enfocar para allá ahorita vamos a pedir unas granizaditas para que no más saborear una una de jarabe buenas tardes ¿sabes de qué tiene? ¿sabes de qué tiene? buena jarabe a ver mucho leche a mí me regalen una de jarabe por favor pues entonces este ya pedimos unas granizaditas y todo y también este al ratito se van a dar cuenta de dónde realmente andamos el día de hoy hoy por ser domingo quisimos venir a hacer esto y pues la verdad de que esperamos de que les vaya a revisar este vídeo hoy es un día en el que sólo nosotros dos salimos a como a despejarnos un poco son entre nosotros dos porque nos lo agradecíamos y nos lo agradecemos y por eso estamos aquí ya les dije si yo volteara un tantito para allá se viera a dónde estamos yo creo que está yo creo que no sé qué andamos diciendo pero andamos despejando y pues vamos a grabar este mini vídeo y pues vamos a dejarlo aquí y dentro un ratito continuamos así que continuamos un ratito bueno amigos entonces ya llegamos a nuestro destino venimos aquí a almorzar a comernos un pescadito con unos camarones y un caldito bien rico esta Tati por cierto esta deliciosa y pues venimos este vídeo lo queríamos compartir con ustedes para el plato favorito para que vieran de que también nosotros nos damos nuestro día de descanso y pues yo sé que algunos dicen ah no es que grabar no no es un trabajo pues déjenme decirle de que sí es un trabajo no es de todos los días y mientras que uno también como dicen muchas personas hay muchas muchas suscriptoras que hay que disfrutarlo sea lo que sea pero antes de todo eso hay que disfrutar así es pues venimos a disfrutar no es un gran lujo no es un gran lujo no es un gran lujo porque esto vale como aproximadamente este vamos a ver 7 7 son como 10 dólares no 7 dólares lo que vale pero les cuento en en dólares sería 7 dólares ahora aquí sería como 45 guichales yo creo que sí aproximadamente 7 dólares pero este esto es lo que venimos a hacer hoy venimos a disfrutar un poco de la playa ahí está la playita miren que rica y pues yo creo de que van a ver muchos ahí que nos van a comentar si se lo merecían si ustedes están de acuerdo comenten ahí si se lo merecían porque si lo merecíamos no solamente es para para distraer un poquito la mente para para tomarse el tiempo de poder pensar uno y de poder uno decir yo tengo las ganas y las fuerzas de salir adelante o tal vez para dejar de pensar en todo y solo ver las olas y pues nada más es concentrarse en sí mismo ya que el mejor proyecto sería trabajar en sí mismo y eso es lo que nosotros hacemos es trabajar en nosotros mismos y pues por eso hoy venimos a tomarnos el tiempo y y es que ahí tiene un perrito es que está capaz que se va para el mar pero lo tienen amarradito mira si por eso esta vez por el amarradito mira como es el blanquito ay ay tan lindo te parece a la sali cuando la llevaron a la casa bien chiquititita bueno yo la vi cuando la llevaron no pero era bien chiquititita era así ahí está mira no es de que lo hayan machucado ni nada que lo estén maltratando sino que él está llorando por su dueño se anda divirtiendo es cierto se anda divirtiendo así como Tati miren echándole limón a todo por cierto ese es el platillo fuerte de Tati miren ah si dios mio ni me va a alcanzar pues aquí andamos los dos miren yo pedí esto de de caldo más caldo es un caldito mixto esto fue lo que yo pedí a mi el caldito no es mucho me gusta por eso por eso yo pedí todo así ajá eso Tati pero está bien rico es que bueno prácticamente yo le dije a Tati este bueno hoy va a ser un día normal y todo va aunque sea lunes domingo aunque sea domingo este va a ser un día así normal y pues vamos a vamos a ir a trabajar pero el análisis vamos para la playa y nos venimos para acá es que veníamos solo por una cosa la nueva ajá veníamos por la factura de de solo la lámina que le alcanzó a Tati pero encontramos cerrado encontramos cerrado entonces ya no se pudo sacar eso entonces nos dijeron hasta el lunes porque solo trabajaban mediodía entonces nos venimos para acá y pues le digo yo pues démonos hoy nuestro descanso ya que todos andan descansando porque nosotros no descansamos y pues venimos aquí a tomar el tiempo de de poder pensar y de poder este compartir nosotros dos porque yo pienso que es justo de que nosotros dos compartamos y que vivamos también nuestro momento y pues sin más nada que decirles pues aquí andamos despejar la mente un momento y pues tenemos que también vivir la vida porque ya saben el día de mañana no sabemos si estamos aquí y pues la verdad es de que desde que pasó todo lo de mi hermano yo he 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 como que aprendido muchas cosas y la verdad es de que uno uno a veces deja de compartir con los que más quieren por por otras cosas y la verdad es de que hay que disfrutar el momento hay que disfrutar cada momento que se vive cada cosita que uno comparte porque antes antes veníamos acá pero como no grabábamos y todo veníamos y a veces nos quedábamos acá y así ahora pasábamos súper bien súper bien pero éramos los tres va ajá pero es un gran recuerdo pues nos alejamos mucho de todo eso porque nos nos gana la tristeza de que todos nosotros dos nos hayamos quedado y que no nos acompañan de hecho aquí en la esquinita de este video les va a aparecer un grupo de whatsapp cuando iniciamos el canal y iniciamos los tres y los tres supuestamente vamos a seguir está mi hermano que paz descanse estoy yo y está Tati pero él siempre nos anda acompañando ahí está su sillita él si estuviera aquí estuviera en esa sillita pues estuviera aquí acompañándonos y yo sé que aquí anda pero este lo bueno es de que aprendimos una gran lección de que tenemos que disfrutar también el momento que compartimos y pues sinceramente es duro para para mí es duro la verdad es duro pero yo sé que yo sé que todas las cosas pasan por un motivo sí porque a pesar de todo también Jonathan va a a mí no me como le explicaría a usted en todo esto porque sinceramente a pesar de que Jonathan también su hermano no la ha estado acompañando es un gran dolor es un gran dolor pero para mí también porque no lo conocí mucho tiempo pero en esos tiempos que estuvimos compartiendo los tres y todo siempre nos vimos juntos siempre y donde quiera que íbamos era muy bonito porque ahí ah yo quiero que aquí quede y todos nos compartíamos sinceramente y más a mí yo extraño siempre cuando él llegaba a la casa de Jonathan y dicen ah cuñadita aquí está ajá cuñada le gritaba o qué vamos a comer hoy cuñadita eso cuñada decía o cuando me hacía la enojada y todo no se enoje cuñadita ese mi hermano es loquito pero siempre decía así por molestar pero yo lo hacía también así porque a él le gustaba bromear y es muy bonito que los cuñados cuñadas se ven súper bien es cierto pero bueno en fin este esperamos les haya gustado ay hasta la que no me salieron pues esperamos de que les haya gustado este vídeo y pues lo dejamos hasta aquí así es